Pues una felicitación cordialísima, una felicitación grande a Santa Teresa, la primera, naturalmente, pero también a todo el pueblo de Ávila y a todo aquel que sigue en el corazón el carisma de la Santa. Hoy es un día excepcional, como digo, no solamente para los abulenses, sino para todos aquellos que han dejado alguna huella o que siguen los pasos de Santa Teresa, porque con los pasos de Santa Teresa llegamos a los pasos del Señor. En definitiva, será dar una acción de gracias a Dios, porque nos ha regalado, nos ha hecho el gran regalo de Teresa de Jesús a la Iglesia y a toda la humanidad. No solamente tiene valores eclesiales, valores cristianos auténticos, sino también valores humanos, detrás de los cuales todo el mundo camina, admira, da gracias, se queda asombrado por la humanidad, por las cualidades de la Santa, como mujer, como escritora, como emprendedora, como economista, bueno, lo tiene todo. La verdad es que y da soluciones a los grandes problemas también que tiene en este momento la sociedad, de manera que si tuviéramos un poquito más de fraternidad, un poquito más de austeridad, un poquito más de servicio a los demás, que son los grandes caminos que ella ha seguido, el de la oración, sobre todo, naturalmente, seguramente, que las cosas nos irían bien, nos irían mejor. Bueno, felicidades a todos y que tengan un día memorable, un día extraordinario como es este, de los 500 años del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, en este mismo lugar donde nos encontramos ahora.